Me sumo al mitin mundial de insurgencia cultural organizada por Fiel e Insurgencia Cultural Juana Coslay, San Luis, Argentina. Porta cara. Una noche exactamente hubo un niño en la calle, con identidad de la calle, amamantado por la calle, con cara de calle. La noche y el frío, la lluvia y el sol, la soledad y el hambre hicieron del niño un hombre en la calle. Un hombre por dentro con todas las marcas de un niño de calle. Él busca y quiere no ser de la calle, pero porta cara de un niño de calle. Y las brujas viejas que todo lo saben, gritan y denuncian, cerrando las puertas que poco le abren. Que calle ese niño que vive en la calle. En la calle hay robo, en la calle hay crimen, en la calle hay vicio, en la calle hay droga. Grita la bruja montada en su escoba. Y el niño en la calle busca sus derechos, llora que te llora. Y la bruja vieja ríe que te ríe durmiendo en su alcoma. Y los jueces miran al niño que quiere no ser de la calle. Y los hombres callan mientras duerme el niño tirado en la calle, porque porta cara de un niño de calle. Y las brujas ríe, y los jueces miran, y los hombres callan. Y el niño, el niño en la calle, llora que te llora y espera que espera que alguien le diga. Ven hasta mi casa, niño de la calle. Mi casa es tu casa, tu calle, mi calle. Mi casa es tu casa, tu calle.